La pensión, la estación se encuentra en el centro de Logroño, a dos minutos a pie de la estación de autobuses y a cinco minutos a pie de la estación de tren y del río Ebro. Este establecimiento acogedor ofrece conexión wifi gratuita. Dispone de dormitorios luminosos y coloridos con calefacción, televisión de pantalla plana y baño compartido con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento cuenta con servicio de lavandería y una sala para dejar bicicletas o equipaje. En los alrededores se encontrará una gran variedad de restaurantes que sirven vinos rioja y tapas españolas. Bajo petición, se proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.